Regálame solo un segundo Que yo te prometo que cambiaré tu mundo Dibugar tu sonrisa, verte soñar, olvidarnos de todo Y enseñarte lo bello que es amar Porque no hay nadie, nadie, nadie como tú, tú, como tú Porque eres magia, no hay nadie como tú, tú, como tú Porque no hay nadie, nadie, nadie como tú, tú, como tú Porque eres magia, no hay nadie como tú, tú